Si tengo una deportación, ¿puedo pedir perdón o puedo hacer algo para arreglar mis papeles? Soy Sofía Rivera de Dino Law Abogados y nos han estado preguntando esto muchísimo, entonces pon atención porque nosotros en Dino Law tenemos más de 19 años de experiencia ayudando a inmigrantes en este tipo de casos y en muchos casos de inmigración. Bueno, todo va a depender de la razón por la que hubo una deportación. Por ejemplo, hay algunas deportaciones que son voluntarias, entonces tenemos que saber si fue así o hay deportaciones que pues el gobierno ahí te la pide, pero por diferentes razones. Puede ser que realizaste algún crimen o que nada más te agarraron en el momento incorrecto, entonces tenemos que ver la razón por la que te deportaron. O incluso hay muchas veces que la gente piensa que lo deportaron y resulta que no, entonces tenemos que sacar tu folla para ver si verdaderamente fue una deportación y si sí, ver la causa. Luego, tenemos que ver qué hiciste tú en el momento en el que te dieron esta deportación. Si sí te saliste en el momento que ellos te dijeron, si no te importó y te quedaste en Estados Unidos y no has salido, o incluso si sí te saliste de Estados Unidos, pero a pesar de que te deportaron, volviste a entrar sin estatus. Esto es algo un poco grave porque se puede activar lo que se llama la barra permanente y en muchos casos ya no hay perdón para la barra permanente, hay unos pocos en los que sí. Entonces, si esto pasó en tu caso, tienes que marcarnos ya para checar tus opciones porque todos los casos son diferentes. Luego, si sí te saliste del país, tenemos que ver cuántos años duraste fuera del país. Tal vez si tú tenías el castigo de los 3 o 10 años, tal vez ya cumpliste tu castigo fuera de Estados Unidos y si quieres volver a Estados Unidos de manera legal, pues nos puedes marcar, vemos si tienes algunas opciones de que algún familiar te pida o de sacar alguna visa y te podemos ayudar a entrar de manera legal si es que calificas. O luego, ya ves que esta pregunta tiene muchas opciones, por eso nos tienes que marcar, porque cada caso es diferente, pero quiero darte como una idea general. Luego, la otra opción es que, bueno, si te quedaste en Estados Unidos a pesar de que tenías deportación, pero has sido víctima de algún crimen, es decir, puedes aplicar para la visa U, esta visa sí perdona récords migratorios como deportaciones pasadas, entradas sin estatus, etc. Esta visa es de las que más perdona, entonces, bueno, podemos ver si podemos sacar tu visa U y, bueno, hacer algo para borrar como esta orden de deportación o cancelarla. Pero, ojo, este es el último pero que te digo. Si tú fuiste deportado porque fuiste criminal, es decir, realizaste algún crimen tú, tal vez ya no podrías aplicar para la visa U porque la visa U justo es para víctimas de crímenes. Entonces, tú no vas a poder aplicar para una visa que es para víctimas de crímenes si tú mismo realizaste algún crimen. Entonces, como te digo, es mejor llamarnos, pero en resumen, de que se podría, sí se podría hacer algo para que vuelvas a Estados Unidos o para que arregles papeles, pero tienes que confiar en los abogados correctos. En Dino lo hemos ayudado por más de 19 años, como te decía al principio, a inmigrantes con casos de cortes, detención de deportación y asilo y, bueno, muchos casos más. Entonces, por favor, haz tu consulta con nosotros. La llamada es gratis. Las consultas en nuestras oficinas son gratis. Todo es confidencial. Tenemos planes de pagos y tenemos abogadas especializadas en este tipo de casos. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Recuerda que esta información es general. Todos los casos son diferentes, pero llámanos para tu consulta. Chao.